La Carta a los Hebreos Jesús puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin manchas, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, este es nuestro sacerdote, queridos hermanos. Según la ley de Melquisedec, nos presenta la Carta a los Hebreos. Jesús de por sí era un laico. Jesús no era sacerdote según la tribu de Levi, que sería justamente un sacerdocio humano. Recuerden que Jesús es de la tribu de Judá y, por lo tanto, es el Mesías, porque no se puede ser al mismo tiempo de una tribu y de la otra tribu al mismo tiempo. O es de Judá o es de Levi. Pero entonces el sacerdocio que tiene Jesucristo viene del rito, como nos presenta así la Carta a los Hebreos, de Melquisedec. Y aquí nos dice, este sacerdocio, este santo, es sin mancha, es este inocente, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Y nosotros justamente compartimos el sacerdocio de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes, llamados a la santidad, llamados sobre todo también a la inocencia, y llamados sobre todo a vivir de acuerdo a estos mandamientos y de acuerdo a las enseñanzas que el Señor nos deja. Pidamos esta gracia, comprometámonos a vivir nuestro bautismo, por el que somos sacerdotes, profetas y reyes. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.